Música El amor a mí ha llegado y me siento ilusionado Porque a mi puerta has tocado para llenarme de dicha Hoy me encuentro enamorado porque tú estás a mi lado Como un sueño me has llegado para darme la alegría Y ahora feliz yo me encuentro contigo alegre me siento Con tus bellos sentimientos y eres dueña de mis besos Eres mi luz y mi cielo amorcito yo te quiero Es que tú eres mi lucero la causa de mis desvelos El amor a mí ha llegado hoy El amor enamorado estoy El amor por ti cantando voy El amor emocionado estoy Música 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 El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado y me siento ilusionado Porque a mi puerta has tocado para llenarme de dicha Hoy me encuentro enamorado Hoy me encuentro enamorado porque tú estás a mi lado Como un sueño me has llegado para darme la alegría Y ahora feliz yo me encuentro la alegría Contigo alegre me siento Con tus bellos sentimientos y eres dueña de mis besos Eres mi luz y mi cielo Amorcito yo te quiero Es que tú eres mi lucero la causa de mis desvelos Música El amor a mí ha llegado hoy El amor enamorado estoy El amor por ti cantando voy El amor emocionado estoy Música Música Música